Aquí hemos hablado varias veces del tianguis de la colonia San Felipe de Jesús. Dicen que es el más grande de Latinoamérica. Pues lo van a reordenar. Porque dicen que la extensión que ocupan bloquea vialidades importantes en esa zona. Y que eso facilita el movimiento de delincuentes de diferentes niveles. Y que eso pone en peligro tanto a muchos de los que ponen ahí al público sus mercancías como el mismo público que va a adquirir las mismas. Pero son 20 mil comerciantes los que están en ese mercado. Y las acciones que va a hacer la delegación de esa zona es apoyar a los vecinos, reforzar la seguridad, iluminar toda el área limítrofe. Y además operativos conjuntos con el Estado de México para evitar que los delincuentes aprovechen ese entorpecimiento de vialidades. Esa multitud que se ubica en la zona para cometer delitos. Y garantizar sobre todo a los que viven por el rumbo que no van a tener problemas a causa de este mercado. Entonces lo van a reordenar. Seguramente les darán diferentes días o los ubicarán en un área más amplia para liberar las vialidades. Yo no lo conozco. No creo que lo muevan de ahí. Yo creo que van a sectorizar. Tampoco creo que vayan a hacer diferentes días. No, no dice que lo van a quitar, que lo van a reordenar. Por eso. Pero es que tú mencionas, tal vez les den diferentes días, tal vez los muevan de lugar. Fue el comentario. Yo digo que no creo que los muevan de lugar. Los pueden sectorizar para dejar las vías libres. No creo que les den un día sí y un día no en diferentes géneros del comercio. Porque la riqueza y el atractivo del mercado está en que en un día se expone toda la mercancía. Creo que una sobrevigilancia podría ser muy útil. Creo que reforzar con cámaras a organizar áreas de estacionamiento porque es un caos. Tienes que dejarlo ya a casa del diablo para llegar caminando. Y con todo eso te expones a que muchas veces los automovilistas invadan. Es realmente caótico. No terminas en un día, lo hemos comentado acá. A menos que tú vayas a las 5 o 4 de la mañana que es cuando empiezan a montar los puestos y no es atractivo. No es bonita eso. Entonces, cuando quieres llegar a la hora que ya está en movimiento, alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana. Y no terminas. Qué bueno, porque es una excelente fuente de trabajo. Porque el subempleo, aquí he encontrado un marco, cuando menos organizado. Porque es preferible que expongan mercancías, que vendan mercancías de la clase que sea, a que se convierta en un subempleo delincuencial más. Qué bueno, a mí me da mucho gusto. Tiene años ese tianguis. Años, 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 años. Y han sobrevivido y han sobrevivido bien, con calidad de vida muchos de los tianguistas. ¿Quieres agregar algo, Marcos? Sí, ahorita que estaba escuchando la nota, me ganó la risa, porque es de tal dimensión el tianguis de la San Felipe de Jesús, que yo veo imposible que realmente lo puedan reordenar. Y eso de que reforzar la vigilancia con la Policía del Estado de México, que de un lado limita con el Zahualcó y el Zona Norte, y del otro lado con el Catepec, si no existe coordinación de años para acá, ni modo que ahora ya vayan realmente a ocuparse. Pues de eso se trata, de eso se trata justamente, de hacer una alianza para que esa zona de la Gustavo Amadero y el Estado de México tenga mayor seguridad. Ya lo han hecho. Recordemos cuando aquella muchacha y sus dos sobrinos fueron ejecutados en Cuauhtepec, que a raíz de eso se reforzaría la vigilancia en la Gustavo Amadero. Diario sesiona en la mañana el gabinete de seguridad pública allá en Gustavo Amadero, pero los resultados no se ven. Sigue la violencia, la delincuencia, y eso de que se coordinen está difícil. Y Dora, ahorita que mencionaba, el que va al tianguis de la San Felipe sabe que va con el riesgo de que lo asalten. Ese es un hecho. Y también existe la leyenda urbana de que muchas cosas de las que se venden ahí, pues no son de ellos, que son... Es más, existe hasta la broma. Si te robaron algo, ve y ahí lo puedes encontrar. Es una consignación, Marco, no seas mal pensado. No solo el robo pequeño, sino robo de grandes trailers en carreteras, secuestro de vehículos de transporte. Y ahí lo venden. Y ahí va a dar. Pero creo que la idea es establecer una retícula libre para la circulación. Es decir, que no los van a quitar, simplemente van a garantizar una serie de tres, cuatro vías en cada sentido y otras perpendiculares que permitan a la policía cruzarlo. Sí, a eso me refería yo cuando dije que van a quitar de las vialidades importantes para dar mayor fluidez en toda la zona. Que viene siendo como Gran Canal, Ejido, León de los Andamas. Suena bonito y quizá dure una semana o dos, pero después vuelven a ocupar las vialidades, como lo hemos visto en cualquier otra parte de la ciudad, con sus operativos que anuncian con bombos y platillos. Y después resulta que vuelve a lo mismo. Ahí es tal cantidad de objetos que hasta rines, llantas, han habido operativos, pero después vuelven a ofertar la misma mercancía porque hay demanda. También hay que recordar eso. Hay muchos que van a buscar ahí. Lo único que yo veo que es en orden, donde vienen artículos para baño, que eso parece que sí es legal, lo que va paralelo a la avenida Gran Canal. Pero de ahí en fuera, pues creo que se pueden contar de todo.